¡Suscríbete al canal! 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 guardar pero gracias de nada oye tenemos seguramente no era el mítico mesa para ponerlas volver las cosas de nederita sí cuál es tú como se llama no sé cómo se dice en inglés en forzer pero disto vale ámbil no es min es minty es minty Es mi intentable ¿Has pillado? Sí Vale Había... Sí O sea Siendo Alia Tienes Comandos Sí Debería encantarla Sí Lo voy a hacer No ¿El qué? El... La zaga Yo tengo la... La... Azadita La más bonita Estoy súper contento Un smile chiquito Sí ¿Vale? Sí ¿Vale? 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 la granja Encima de la granja hay libros eficiencia 5 la de Will Esa es verdad En la ozobilla En algún momento iré a tradear con ellos Salud No me robe Salud otra vez Que creo que te lo ha tapado Tana La granja de plases Esa es Paula decorando todo Esa soy yo decorando todo ¿Es el qué? Digo, por lo de la granja de Blaze Ah Blaze nota que yo Todo lo que hago lo decoro Esa es la que hago lo decoro Esa es la que hago lo decoro A ver si mi madre me respondió el WhatsApp o no Déjamelo en el cuarto de estudiar Muchas gracias ¿Qué soy con mi madre? Tu madre me representa Contestando Al menos en ese mensaje Me acabo de dar cuenta De que tenía la armadura tocada No lo siguiente Esa es la que hago lo decoro a la madre ¿qué pasa? no, 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 luego te cuento a mí no me dices a la madre y luego no me dices nada mandármelo por el salón aunque sea es que no te va a interesar ya, pero al menos para quitarme el tal, ¿sabes? claro, la cosa es que yo tengo la berserker lo paso por... salón 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 Por si tal Ah, ok, ok, a tope A tope Yo luego te diré mi opinión, pero... Asaltacunas ¿Sabes, no? Si no, asaltacunas Yo no voy a decir nada, asaltacunas Literal O sea, me he quedado flipando, ¿sabes? Cuando me lo contó Alba Ok Ok La gente está muy loca Will Eso ha pasado Me gustaría entender a la gente Que llega a pensar eso ¿Sabes, no? Porque no se me pasa por la cabeza O sea, es que Yo no he visto a la persona Yo sí Yo sí y no es la primera vez Yo no me refería A la que quiere Me refería a la otra persona Yo sí he visto a la otra persona Y a la chica ¿Y se nota mucho? Sí Vale Eso es a lo que me refería Pues que yo he conocido Gente que dices ¿Cómo? ¿Sabes? Que te quedas con una cara de una polla Ojo yo No te creo No te quiero No te quiero No te quiero muy bien llevado bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.